Bien, continuamos con el cuarto video correspondiente a la explicación práctica 1 de organización de computadoras y habíamos dejado en el tercer video pendiente el análisis de la siguiente cadena de bits que era correspondiente al ejercicio 3, si mal no recuerdo, no el 2, el 3 si, no el 2 bien digo, el segundo ejercicio en donde estamos tratando de analizar que cadena representaba, que número representaba esta cadena de bits 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 en todos los sistemas llegamos a evaluar binario sin signo, binario con signo, complemento a 1 sabíamos que era un número negativo en complemento a 1 dimos vuelta todos los bits para descomplementarlos y ahí obtenemos que era el menos 85 y ahora vamos a pasar a interpretar esta cadena de bits en complemento a 2 en complemento a 2 también su definición indicaba que los positivos quedaban igual que complemento a 1 e igual que combinaron con signo pero en este caso es un número negativo y la definición del complemento a 2 nos indicaba que el complemento a 2 en el caso de los negativos era el número en complemento a 1 es decir, invirtiendo todos los bits y sumándole un 1 esta era la definición del complemento a 2 entonces cuando a mí me dan una cadena de bits y me dicen ¿qué número representa esta cadena en complemento a 2? y yo evalúo que es un número negativo lo que tengo que hacer es descomplementarlo yo ya sé que este número tiene aplicado todo este proceso encima para obtener el número en complemento a 2 entonces, ¿qué tengo que hacer? para obtener el número original que yo quise representar lo que tengo que hacer es hacer el proceso inverso ¿sí? entonces, a este número vamos a desplazar esto un poco a borrar a este número lo que tengo que hacer para averiguar qué número está representado en complemento a 2 yo quiero averiguar qué número es este en complemento a 2 esa es la incógnita que tengo y la que quiero averiguar bueno lo que tengo que hacer es a este número le tengo que restar un 1 a esta cadena de bits vamos a volver a escribirla acá para dejarlo a nuestro hijo no me ocupo del bit de signo lo dejo afuera para el análisis hago todo en la cuenta sin el bit de signo después yo ya sé que es negativo el número le resto un 1 y me va a dar 0 menos 1 tiene que pedir al compañero este se pasa a 0 y este queda en 1, 0 1, 0, menos 1 1 0, menos 0, 0 y acá quedan todos iguales una vez que obtuve este paso ¿qué tengo que hacer ahora? ¿ya obtuve el número final para interpretarlo en complemento 2? no este ya tenía la definición que el complemento 2 era complemento 1 más 1 ahora lo que estoy haciendo es descomplementarlo este número ya tenía sumado un 1 y estaba invertido todos los bits entonces ahora para descomplementar le resto el 1 y ahora ¿qué tengo que hacer? el paso final es invertir los bits y ahí sí voy a obtener el número original que yo quería expresar en complemento 2 si invierto todos los bits acá pasé a obtener el número original que estaba en complemento 2 ¿y qué número es este? y bueno acá aplicamos el teorema fundamental de la numeración de eso sería 2 a la 1 me concentro solamente en los bits que tienen un 1 este es 2 a la 1 que es 2 más 2 a la 2 que es 4 2 a la 3 está en 0 2 a la 4 que es 16 2 a la 5 está en 0 2 a la 6 que es 64 está en 1 64 84 86 entonces este número representaba el menos 86 en complemento a 2 tuve que hacer todo este paso y que es coherente porque la definición del complemento a 2 es el complemento a 1 más 1 fíjense que el complemento a 1 este número es el 85 negativo entonces el complemento a 2 me queda el 86 negativo 1 desplazado ese es el objetivo del complemento a 2 desplazo en 1 todos los negativos con respecto al complemento a 1 para evitar la doble representación del 0 y de esa manera el rango dejó de ser simétrico porque ahora tenemos uno más negativo recuerdan eso que lo vimos en videos anteriores bueno y ahí obtuve el número definitivo ahora todo esto es bastante tedioso de realizar porque tengo que restarle un 1 uno te va a hacer todo el proceso inverso según su definición formal ¿tengo algún mecanismo más sencillo? sí, lo tengo y es el mismo que usamos para complementar para descomplementar podemos aplicar el mismo concepto recuerdan que habíamos comentado que a la cadena de bits que yo tengo vamos a volver a escribir la cadena de bits original lo que hago es dejamos igual hasta el primer 1 y a partir de ahí invertíamos el resto bueno para descomplementar puedo hacer el mismo proceso dejo igual hasta el primer 1 y a partir de ahí invierto el resto y fíjense que no casualmente me da lo mismo que obtuve yo al hacer el proceso de restar un 1 y de ahí invertir los bits ¿bien? entonces el número que obtengo es exactamente el mismo entonces sin necesidad de hacer la cuenta de la resta de 1 y dar vuelta a todos los bits directamente puedo aprovechar este mecanismo medio automático que contamos para poder complementar y descomplementar en complemento a 2 ¿si? dado un número que ya está complementado para averiguar el número original cuál era en el caso de los negativos dejo igual hasta el primer 1 dejo igual acá el primero este lo dejo igual este lo dejo igual y a partir de ahí al resto los invertí a todos y lo que obtengo es lo mismo que si hubiera restado un 1 y después invertido todos los bits ¿bien? hubiera llegado también al menos 86 de esta manera bien nos está quedando vamos a emprolijar un poco a limpiar un poco la pantalla y vamos a averiguar qué número representa esa cadena que estábamos viendo originalmente en exceso ahora bueno en exceso es muy sencillo en este caso porque en exceso ya sabemos que este número era negativo en binario con signo complemento a 1 complemento a 2 disculpen mi letra horrible siempre insisto con eso pero bueno espero que se entienda de esta manera el tema es que en exceso el hecho de que comience con 1 en su bit más significativo está indicando que el número es positivo ¿si? al ser positivo simplemente le tengo que restar el exceso que fíjense que el exceso ya habíamos trabajado siempre que el exceso era 2 al n-1 que es justamente el bit en 1 más significativo si yo resto el exceso a este número directamente estoy cambiando el bit más significativo a 0 ¿bien? y de esa manera obtengo el número original en exceso perdón vamos a borrar acá y si cambio ese número el bit de signo y dejo igual todo en la siguiente cadena ¿qué número obtengo? obtengo el número que quería representar originalmente en exceso sería el 2 acá aplicamos el teorema fundamental de la nominación más 8 me concentro los bits en 1 más 32 y hasta ahí llegamos y es el 42 positivo en exceso ¿bien? bueno de esta manera ya evaluamos todas las alternativas tanto positivas como negativas pasando por todos los sistemas ¿bien? y hemos evaluado los casos extremos que son los que siempre complican un poco dado que en algunos casos extremos algunos números no se pueden representar y otros sí como por ejemplo el que tiene un 1 en su bit más significativo los casos esos siempre son casos a analizar muy particularmente por ejemplo este caso acá el tercero del ejercicio 2 1 y todos ceros ya habíamos visto que era el 128 negativo en tanto en completo 2 bueno vamos a pasar a ver ahora el ejercicio 3 donde tenemos que calcular rango y resolución bueno primero tenemos que entender un poco el concepto de rango y resolución ya estuve dando un anticipo de rango perdón vamos a borrar esto así prolifando un poco la pizarra ya estuve hablando un poco del concepto de rango cuando vimos las pirámides de forma gráfica para una cadena de dígitos que la pudimos ver acá voy a reducir un poco la pantalla para que entre completa dado n bits después lo generalizamos dado n bits en este caso particular estábamos usando cuatro dígitos vimos como en mirado sin signo la capacidad de representación que sería el rango es desde donde hasta donde puedo llegar con el sistema indicado dado n bits en mirado sin signo el rango es de 0 hasta el más grande que puedo el máximo que puedo representar es el 2 a la n menos 1 en el caso particular de 4 bits era el 15 recuerdan 2 a la cuarta es 16 menos 1 es 15 por eso este número máximo que podía ser era el 15 en mirado con signo y a partir de ahí ya teníamos sistemas con signo acá no teníamos negativos en mirado sin signo a partir de ahí pudimos empezar a representar negativos sacrificando un bit del módulo para usarlo como signo esto me permitía representar negativos pero me impactaba en el rango en que ya no podía llegar a números tan elevados porque ahora tengo para el módulo un bit menos y ese es el bit que se pasaba a restar en todos los cálculos que tenemos acá del rango en mirado con signo llego desde el 0 hasta el 2 a la n menos 1 menos 1 en los positivos y en los negativos llego hasta el menos 2 a la n menos 1 más 1 el rango hasta acá sigue siendo simétrico bien de forma gráfica lo voy a hacer a mano alzada así que quizás quede medio prolijo pero espero que se entiendan el concepto si yo imagino una recta numérica pensemos que esto es una recta bien en donde tengo el 0 en el medio el máximo positivo esto es el rango que estoy estableciendo en binario con signo es 2 a la n menos 1 menos 1 ese es el número máximo que puedo representar en el caso particular de 4 bits era el 7 y en los negativos el menos 2 a la n menos 1 más 1 que sería el menos 7 bien ese mismo concepto se aplica tanto en complemento a 1 en binario con signo como en complemento a 1 ¿si? el rango sigue siendo simétrico fíjense que si bien ahora se invirtió la pirámide en los negativos porque se interpretan distinto están complementados los números los dígitos el rango sigue siendo el mismo en complemento a 1 ¿en dónde varía? y en complemento a 2 en donde en complemento a 2 vamos a tomar que los positivos en complemento a 2 quedan igual o sea que esta parte en complemento a 2 queda exactamente igual y la parte de los negativos se desplaza una posición con respecto a los sistemas previos complemento a 1 o binario con signo ¿bien? porque la definición del complemento a 2 es complemento a 1 más 1 para los negativos ¿bien? de esa manera dejaba de ocurrir el problema de la doble representación del 0 más y menos 0 que teníamos en el complemento a 1 y en el binario con signo ¿bien? y lo que pasa a tener ahora es que el rango ahora desaparece este más y menos 0 se resuelve ese problema pero al desplazar todos una posición para atrás lo que tenemos ahora es que el rango deja de ser menos 2 a la n más 1 perdón menos 2 a la n menos 1 más 1 sino que pasa a ser menos 2 a la n menos 1 y esto es en complemento a 2 como analizo el rango que es este caso particular de acá este caso que resalto lo resalto de esta manera porque es muy importante esto entender ese concepto bien y este mismo concepto aparece en el exceso es el mismo concepto este es el caso particular en donde el rango no es simétrico el exceso vimos que era igual el complemento a 2 simplemente cambiando olvide signo a pesar que la definición formal es que el exceso se suma a un exceso que es 2 a la n menos 1 pero las características que me deja el exceso son muy similares al complemento a 2 así que tenemos que tener en cuenta ese caso extremo tanto para complemento 2 como para exceso en donde el rango no es simétrico en ninguno de los sistemas y ocurre esto que estábamos comentando acá en donde gráficamente vimos como en la recta numérica llegó 1 más en los negativos ese caso es fundamental bien eso es el concepto que tenemos que tener acerca de rango para poder establecer rango bien ahora acá vamos a ver un concepto nuevo que es resolución ¿qué es la resolución? bueno vamos a volver al lápiz y vamos a comentar un poco sobre resolución ¿qué es la resolución? es la distancia entre dos números representables consecutivos bien ¿qué pasa? estamos en un sistema digital en donde yo no tengo un sistema continuo analógico sino que después de un número hay un gap hacia el siguiente número por ejemplo si estuviera trabajando como estábamos trabajando acá con 4 bits después del 0 venía el 1 en binario sin signo después del 1 viene el 2 ¿qué pasaba en este sistema si yo quería hacer el 0,5 el 0,3 el 0,99 no puedo representarlos en este sistema después del 0 tengo el 1 después del 1 tengo el 2 después del 2 el 3 si lo veo en la recta numérica si bien la recta numérica vamos a tratar de hacerlo también gráficamente como para entender el concepto perdón la desplorijidad me salió muy feo vamos a hacerla de vuelta ahí mejoró un poquito después del 0 yo puedo representar el 1 no tengo posibilidad de reventar todos estos números los infinitos números que hay entre el 0 y el 1 después del 1 yo puedo hacer el 2 después del 2 puedo hacer el 3 en el caso del binario con signo vamos a hacer el caso estándar binario con signo sin bits traccionarios bien y el gap que tengo del 0 al 1 ¿de cuánto es? el espacio que hay acá es de 1 justamente y el gap que tengo de 1 a 2 ¿de cuánto es? también es de 1 de 2 a 3 también es de 1 bueno ese gap ese espacio que tengo esto no es ni más ni menos que el concepto de resolución es la distancia entre los números consecutivos representables bien pasa lo mismo hacia los negativos yo tengo el menos 1 después del menos 1 puedo hacer el menos 2 y la distancia que tengo entre dos números consecutivos siempre sigue siendo de 1 y acá vamos a ver un concepto básico por esto es un sistema de punto fijo la distancia la resolución entre los números consecutivos es siempre igual en todo el rango esa es una característica de los sistemas de punto fijo que estamos viendo actualmente bien ahora ¿la resolución siempre será de 1 o la puedo mejorar? y no la puedo mejorar ¿cómo la puedo mejorar? ¿cómo puedo reducir esa resolución? esa distancia entre los números consecutivos y bueno por ejemplo permitiendo implementar números con coma en un sistema de punto fijo si yo tengo n bits vamos a hacer un caso particular si yo tengo 4 bits en mi sistema y uso 1, 2, 3, 4 bits bien y uso un bit para la parte fraccionaria por convención vamos a usar el menos significativo como siempre este bit lo sacrifico para bit para la parte fraccionaria ¿qué ocurriría? y va a ocurrir lo siguiente ¿qué pasa ahora con una cadena en este sistema? por ejemplo este número pensemos siempre cuando yo estoy escribiendo una cadena bits y yo pregunto qué número estoy representando siempre tengo que indicar en qué sistema estoy pensemoslo primero en binario sin signo en binario sin signo este número que estoy representando acá ¿cuál es? tengo que tener en cuenta lo siguiente como ahora como ahora el número que estoy haciendo tiene un bit para la parte fraccionaria tengo que tener en cuenta que acá imaginariamente tengo una coma ¿bien? como ahí tengo una coma como acá tengo una coma imaginaria ¿no es cierto? yo ya sé que este bit está detrás de la coma por ende el teorema fundamental de numeración lo vamos a extender un poquito mantenemos el mismo concepto pero vamos a ver cómo le podemos mantener el mismo concepto del teorema fundamental de numeración para fraccionarias vamos a tomar el teorema fundamental de numeración a reflotar lo que lo habíamos visto en clase previa en videos previos y habíamos visto que la primera posición correspondía al x sub 0 que correspondía a la base que en este caso es binaria elevado a la 0 bueno pero si tenemos negativos el mismo teorema fundamental de numeración sirve para las potencias negativas que son justamente los que están detrás de la coma en la parte fraccionaria es decir que si aplicamos el teorema fundamental de numeración en este caso la posición que corresponde con 2 a la 0 es justamente la que está previo a la coma esta posición equivale al 2 a la 0 esta posición se corresponde con el 2 a la 1 y esta posición se corresponde con el 2 al cuadrado bien entonces este corresponde al número 1 esta posición se corresponde con el número 1 esta posición se corresponde con el número 2 que es 2 a la 1 y esta posición se corresponde con el 2 al cuadrado que sería el número 4 o sea que este numerito de acá que estoy escribiendo es el 5 y este de acá como es la parte fraccionaria continúa el teorema fundamental de numeración pero con potencias negativas de la base en este caso 2 a la menos 1 como está en 0 este numerito es el número 5 5 coma 0 ¿qué pasa si este dígito menos significativo hubiera sido un 1? ¿qué pasa en este caso? esta posición se corresponde con su base 2 a la menos 1 2 a la menos 1 no es ni más ni menos que 1 sobre 2 a la 1 acá aplicamos conceptos matemáticos muy básicos que es igual al número 0,5 en un medio bueno esta posición de acá el 0,1 en binario es el 0,5 decimal o sea que en este caso particular 1,0 1,1 teniendo la coma acá un bit para la parte fraccionaria se corresponde con el número en binario con signo se corresponde con el 5,5 ¿queda claro cómo estoy aprovechando ahora bits para la parte fraccionaria y cómo los interpreto los mismos? bien vamos a hacer el mismo análisis pero evaluemos que ahora volvemos a foja 0 vamos a pensar que mantenemos los mismos bits para la parte fraccionaria perdón mantenemos fraccionarias pero ahora vamos a incrementar un bit más para la parte fraccionaria seguimos teniendo los 4 bits seguimos estando en binario sin signo pero en vez de usar un bit es decir que la coma estaba acá imaginariamente la vamos a desplacer y vamos a decir ahora no ahora contamos con 2 bits para la parte fraccionaria o sea que la coma está ubicada en esta posición estos dos son la parte fraccionaria ahora la posición que corresponde a 2 a la 0 que es la menos significativa de la parte entera pasa a ser este esta posición se corresponde con 2 a la 0 y esta posición se corresponde con 2 a la 1 y esta posición a cual se corresponde según el término fundamental de la numeración es una potencia negativa de 2 es 2 a la menos 1 y esta posición se corresponde con 2 a la menos 2 continuamos en sentido decreciente a medida que voy retrocediendo en los negativos en las potencias negativas 2 a la menos 1 2 a la menos 2 2 a la 0 inmediatamente a la izquierda de la coma tengo el 2 a la 0 inmediatamente a la derecha de la coma tengo el 2 a la menos 1 crece para la izquierda decrece para la derecha las potencias de la base según el tema fundamental de la numeración entonces ¿qué número estoy representando en este caso particular? vamos a hacer un número distinto vamos a hacer este primero y después lo cambiamos ¿qué número estaría representando en este caso? y bueno este es 2 a la 0 que obviamente en este caso me da 0 se corresponde con el 1 y esta posición 2 a la 1 que es 2 2 más 0 es 2 o sea que este numerito es el 2 en decimal es el 2 coma y ahora voy a evaluar la parte fraccionaria usando el teorema fundamental de la numeración esta posición esta posición es 2 a la menos 1 que habíamos visto que era un medio que era igual a 0,5 bueno esta posición me está dando un 0 perdón me está dando un 0 coma 5 agregando ¿bien? y esta posición se corresponde con 2 a la menos 2 pero como está en 0 es el 2,5 simplemente no sumo nada ¿qué pasa si en vez de estar en 0 esta posición hubiera estado en 1? bueno si esta posición hubiera estado en 1 es 1 por según el teorema fundamental de la numeración sumo 1 por 2 a la menos 2 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 a la 2 que es igual a un cuarto que es igual a 0,25 me estoy quedando sin espacio ya 0,25 corresponde con 2 a la menos 2 o sea que acá estoy sumando un 0 coma 25 sin signo aplico el teorema de la numeración sumo 2 más 0,5 más 0,25 y el resultado final que obtengo ya no es más 2,5 sino que es 2,75 y ese es el número que estoy representando con 1 0 coma 1 1 en binario sin signo esto quiso ser una suma y así seguimos si tuviera en vez de vamos a hacer un último ejemplo para finalizar de afianzar el concepto que pasa si en vez de 2 bits para la parte fraccionaria en este caso decidiera utilizar 3 bits para la parte fraccionaria bueno si utilizo 3 bits para la parte fraccionaria en este sistema en vez de la coma tenerla acá la tuviera acá vamos a simplificar ya doy por sabido que esta ahora esta pasa a ser la posición 2 a la 0 que este era el número 1 o sea que este es el número 1 coma y ahora tengo que sumar según el teorema fundamental de la numeración que esta posición que es el 2 a la menos 1 porque es justamente la inmediatamente a la derecha de la coma está en 0 así que no la sumo voy a tener que sumar 2 a la menos 2 que vimos que era un cuarto que era 0,25 y esta posición que aparece nueva flamante que es 2 a la menos 3 que es un octavo es 1 sobre 2 al cubo que es igual a un octavo y que es igual a 0,125 entonces acá voy a sumar 1 más la posición de 0,5 está en 0 así que no suma nada la posición del 0,25 está así que voy a tener que sumar eso y voy a sumar este nuevo valor que aparece ahora que es 0,125 entonces el número final que me queda es 1 coma y para la parte fraccionaria es 3 75 sumé 0,25 más 0,125 ahí quedó un poquito más prolijo el 5 y así podríamos continuar bien con las potencias negativas para la parte fraccionaria aprovechando el teorema fundamental de la numeración bien esto qué implica qué impacto tiene en la resolución nosotros habíamos visto el concepto de resolución y habíamos visto que por ejemplo vamos a escribir una recta numérica teníamos el 0 perdón si tenía 4 bits y ningún bit para la parte fraccionaria eran todos números enteros después del 0 vamos a realizarlo simple el mirado sin signo o el mirado sin signo es lo mismo no importa me va a cambiar los negativos nomás después del 0 venía el 1 perdón después del 1 el número que le conseguía era este que es el 2 y así podíamos seguir después del 2 el 3 una recta numérica vamos a escribir por acá venía el 3 la resolución siempre era la misma y habíamos visto que era la resolución de 1 siempre la distancia entre los números consecutivos siempre era 1 qué pasa si ahora hago un cambio y digo no a partir de ahora este sistema cuenta con un bit para la parte fraccionaria cómo quedaría ahora este sistema en la recta numérica primero el 0 barra pero ahora lo que ocurre es que este número ya no es más el 1 cuando yo tenía solo números enteros este pasa a ser según vimos como previamente recién es el 0,5 es decir que este número ahora es este de acá el que estoy representando 0,5 y después del 1 del 0,5 viene este sigo moviendo secuencialmente todos los bits como lo vimos desde la entrada este sí pasa a ser el número 1 y después el que le sigue es el 1 coma 5 porque este es el 0,5 que representa entonces ahora paso a tenerlo acá el 1 coma 5 y después si seguimos avanzando ahora sí tengo el 2 porque si ya me hizo la parte entera este es el número 2 y no tiene nada de fraccionario y después si avanzo una posición más paso a tener el 2,5 que sería este de acá y qué pasó con la resolución ya la resolución dejó de ser 1 en 1 el salto ahora el salto que tengo es de 0,5 en 0,5 entre dos números consecutivos siempre tengo la distancia es de 0,5 por ende en este sistema la resolución es de 0,5 bien la resolución es la mínima el mínimo cambio que puedo hacer de un número hacia el siguiente consecutivo bien entonces ya estamos interpretando que según la cantidad de bits que yo tenga destinado para la parte fraccionaria la resolución va a cambiar va a variar bien si tengo un bit para la parte fraccionaria la resolución es de 0,5 si tengo dos bits para la parte fraccionaria y la resolución mejora siempre en el doble vamos a notar que va mejorando siempre al doble o sea que la resolución va a pasar a ser 0,25 ¿por qué? y muy sencillo si yo tengo ahora dos bits para la parte fraccionaria lo voy a dibujar abajo 1, 2, 3 4 bits pero tengo dos bits que son para la parte fraccionaria esta posición es 0,5 y esta posición se corresponde con 2 a la menos 2 que es 0,25 el mínimo cambio que puedo hacer yo de un número cualquiera hacia el otro es este hacia este en lo que cambio es de más menos 0,25 la varianza que puedo hacer por ende esa pasa a ser la resolución si tengo dos bits para la parte fraccionaria y si tuviera 3 bits para la parte fraccionaria volvemos a mejorar y es 0,125 y entonces ya podemos resolver lo que pide el enunciado vamos a volver a ampliar un poco donde me están consultando rango y resolución para un sistema de puntos fijos en mineros y signos 6 bits para la parte entera y 4 bits para la parte fraccionaria como tengo 4 bits para la parte fraccionaria la resolución ya la puedo responder y es 0,0625 porque tengo 4 bits para la parte fraccionaria que es lo que vimos recién